Yeah, 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 yeah 28, 010 Mafia, represent Yo, you know what I'm saying Yeah, 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 yeah Come on, loco Yeah, yeah, yeah Come on, yo, yo 28, 010 1, 2, 1, 2, control, control El puto queso sí tú parece un puto troll Hijo de puta, vaya cara más fea que tienes ¿Sabes lo que digo yo? Pinto los trenes Así, 1, 2, 1, 2, comando El puto queso yo la va armando Por la calle, de arriba hacia abajo Todo el mundo salta ahí, coño, manda un plazo Así lo digo, 28-0-10, lleva el estribo Caballo desbocado, loco, aquí quedas atontado En este estilo nuevo sabes quién ha regresado El queso, el queso, no le mola el sado Le mola practicarlo, pero en tu cara de pajo Hijo de puta, ¿qué te crees que tienes tu estilo? No tienes nada, así que calla y dilo Yo en vinilo, rayo los cristales del metro Y también pinto los portales con estilo Salto yo los portales para pintar las perjas a esos chavales del colegio Y dime tú, que pareces tretapléjico, cabrón, cuando hablas Dime tío, no sabes las tablas, así lo digo El puto junkie del puto barrio es lo que hay Así te digo yo, eres culay Hijo de puta, ¿qué te crees? No puedes improvisar como 28-0-10 La puta mafia del barrio, ya lo sabes Cuando salgo al escenario, más vale que calles Si quieres tirarme, luego espera afuera Verás como te parto toda la puta cabeza Reza, reza, puedes llamarme Alteza El puto queso llega y no te lo esperas Nunca tú desesperas por la acera cuando me ves Bajo las bombillas, ¿lo crees? No lo ves, uno, dos, tres, tres Raspaso la pared, sí, sé contar mejor que tú Que tengo calde y que todo eso, ¿sabes qué te digo? Yo me expreso, con un folio blanco no me hace falta nada Ya lo sabes, yo siempre meto las tocadas cual torero Esto es, que soy siempre el mejor rapero de los putos tiempos Tiempos, ¿cuáles son mis tiempos? Ya lo sabes, yo siempre en polígonos industriales haciendo botel Así lo digo, hey, cómeme un tipote Ya salta y salta, que es por la mañana y te levantas Yo, yo, sale de garganta improvisando Uno, dos, tres, cuatro Contando que se me da bien Y una historia improvisada, man Tú eres el nen de Castefa Así que yo, me mola la cerveza Uno, dos, uno, dos Control, control, loco Sí Uno, dos, uno, dos Control, control, loco Uno, dos, uno, dos Control, control, loco Uno, dos, uno, dos Control, control, loco Tronco, gilipollas Ya lo sabes, no te mueves En raíces te quedaste Y no pintas nada, no pintas trenes Yo ya te lo digo, me estrené Él, no lo sé En el ochenta y cinco nací Y dime, si no pinto igual Ya lo sabes, nací De mierda Cómeme la verga El puto queso, sí ¿Qué coño inventas? Esto es cierto Sí, esto es cierto Yo, yo, esto es cierto Me reflejo en los espejos Y me creo perro viejo de la vieja escuela Sabes que lo salto siempre venga Suelta, suelta Es que era que estás mía Sabes que controlo yo en todas las putas días Sabes que te parco las encías Esto es todo, amigos ¡Ja, ja, ja!